No voy a entrar en un debate porque no creo que la intención es que entremos en un debate yo y Alejandro, porque además nos conocemos, un compañero, pero bueno, para Alejandro pues espera. Mira Alejandro, si la educación pública en Andalucía fuera de calidad, ningún consejero en Andalucía tendría que suceder un colegio de palos, porque todos los consejeros son 15 consejeros, todos, todos adelante tienen a sus hijas, a sus hijas y colegios de palos. No hay uno. Gracias. Una cartillita de médicos privados. Estaban todos asegurados con Asisa. Y no solo les cubría las piernas cerraladas, no solo les cubría el dedo doblado, les cubría los dientes, les cubría las operaciones, les cubría los embarazos, les cubría los partos, les cubría todo. ¿Sabe cuánto cuesta eso por cada concejal en el evento de Sevilla? Cuesta más de 2.000 euros al mes. Y eso lo dejó el señor Sánchez Montecirín. Si confiara en la sanidad pública de Andalucía, el señor Sánchez Montecirín no se hubiera ido a asegurar Susisa. A día de hoy, yo como concejal, yo como concejal, lo digo, yo puedo ir a cualquier hospital privado de Sevilla, porque el PSOE Izquierda Unida nos dejó ese regalo. Y estamos intentando los concedores de ahora quitarlos desde Sevilla. Porque nos cuesta todos los meses 2.000 euros por cada concejal. Son 33 concejales. Yo puedo ir mañana, si quiero, a operarme para quitarme un grado de lo que lo tenga al hospital Nizar Garazzo, que es el hospital más caro de Andalucía. Y eso me lo dejó a mí en Pechoa Izquierda Unida. Por tanto, si la sanidad pública en Andalucía fuera de calidad, y si no os gustara tanto el vender tonterías y después decir mentiras, esto no pasaría. La sanidad en Valencia no es privada, Alejandro. La sanidad en Madrid no es privada, Alejandro. La sanidad en Navarra no es privada. La sanidad en Madrid, en Navarra en Valencia, es pública. Lo único que está haciendo, lo único que está haciendo es para ahorrar el gasto. La sanidad en el gasto es dar concesiones administrativas, las mismas concesiones que usted ha quitado aquí, a gimnasio, a colegio, a biblioteca, a espacio. Lo único que se hace es la sanidad pública. Cualquier madrileño, inmigrante, español, rumano, polaco, holandés, nigeriano, puede ir en Madrid, romper su dedo y que atienda la sanidad, porque los médicos atienden igual que aquí en el municipio. En todos lados, los colegios en Madrid no son privados, los colegios en Madrid son públicos. Y si tan mal, si está en la educación en Madrid, si tan mal en la educación en Madrid, sinceramente, sinceramente, Tomás Gómez podía haber hecho algo en las elecciones que ha sido apuleado por Esperanza Aguirre. Si todos los brasileños son tontos que han votado a Esperanza Aguirre para una sanidad privada, una educación privada, es decir, ha apuleado algo que está haciendo bien, que sea el demonio. Tú has dicho aquí que el PP, vamos, que si es una que viene el demonio, con pata y rabo y cuernos, vamos a matar a todos los españoles a todos los que están aquí, estamos locados, más puestos como su dinero, vamos, a padecer y ordeamos. Y en cuanto a una cosa, el tema del dinero antes, los capitalistas del PP, que viene el capitalismo, que nos vamos a comer, quien le dio los billones a Putin, al de Caja Madrid, al de Santander, a la de Europea, no ha sido otro que se aparte de mi tipo de cabra, que nos va a comer. Si tienes esta pregunta, por favor, sean breve en la un poquito, ¿vale? Si, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, la enabuela nos va a todos. Mi pregunta va a ser y después a los compañeros del PIB y después a los compañeros del PIB. Dudo mucho que a través del contrato único que uno propone una reforma administrativa profunda pueda llegar a España y salir de la crisis, una reforma intensa, dado que es uno de los problemas estructurales que traemos históricamente en nuestro país, que es que tenemos un sistema conductivo muy débil con respecto a la industria, lo basamos simplemente en creación de empleo a través de la búsqueda de movilidad como hemos pensado por el resultado de este vídeo. No proponen nada para hacer una reforma del sistema productivo donde se creen más empresas y después para el compañero del PIB creo que es vergonzante que quería decir que vamos a preocuparnos de ayudar a la familia cuando hay más de 25.000 profesores y un terino que estamos dejando a la calle ¿por qué van a vivir estas familias? Si es como que no estamos haciendo eso. Después dicen que la educación o la sanidad no van a ser privadas. Que Galicia todavía salió enorme, tenía cáncer de próstata y no podía ser operado porque voy a estar aún más de 100 kilómetros. ¿Qué hacemos para el chico? ¿Dejamos unir? Esa es la pregunta. La palabra del compañero de Uribe. Bueno, mira, nosotros sí que pensamos que el contrato único indefinido ayudará y no solo porque, digamos, el bate tan grande que hay entre contratos temporales y contratos fijos es irrebasable, me refiero. El empresario, una vez que empieza a contratar, hace claro, a este contrato de seis meses, lo dejo, contrato a otro, tal. La diferencia es tan abismal desde un contrato temporal a un contrato fijo que el empresario no se atreve a contratar a fijo. O sea, y esto ya no lo decimos nosotros, lo dice el premio Nobel de Economía 2010. Nosotros pensamos que sí que ayudarás y que de hecho podría ayudar al empresario, podría iniciar al empresario a que apoyara, digamos, cursos de formación de estos trabajadores una vez entren, porque es una proyección de futuro. O sea, el trabajador empieza siendo un trabajador indefinido con baja indemnización que progresivamente, con la ayuda de que el empresario luego fomente su educación y tal, llegaría a ser un trabajador con baja indemnización. Pensamos que sí, que eso va a ayudar con respecto al tema de que no invertiríamos en, como has dicho, de inversión productiva o algo. Pues claro, nosotros cuando planteamos estos 42.000.000 de euros, los 4.2% que podríamos sacar, como he dicho, poniendo un poco en cinturas, con eso, todo así, con criterios de eficacia y de eficiencia, pues claro que podemos invertir en inversión productiva. Es que ahí de hecho es donde está la riqueza, como nos pintamos, la crea el sector privado. Y nosotros pensamos que claro que sí, que los emprendedores son los que tienen la llave del futuro. ¿Pero cómo está la creación de nuevas empresas? No me entero. La creación de nuevas empresas, ¿no? Si no, reformamos el sistema productivo, no españoles. Es decir, tenemos que crear nuevas empresas, más empresas. Crear empresas en otros tipos de sectores, ¿no? No sé, por ejemplo, crecer un 16% del PIB que venga de la construcción, un 32% que venga del sector del servicio, cuando no tenemos, por ejemplo, una base industrial potente. No escucho a lo que dice. ¿Para qué queremos modelizar los tipos de contratos únicos? Que al contrario, al principio, donde los trabajadores son menos derechos, cuando existen empresas, ¿dónde contratarlos? Bueno, yo no pienso que tengan menos derechos, porque el 92% de los contratos que se hacen en España en el curso son temporales. Ahí sí que no hay ningún derecho. O sea, ahí el trabajador es pura vacancía, ¿no? Nosotros pensamos que además, claro, la inversión en IMAX en IMAXI es súper necesaria, el fomento de pymes y de emprendedores. O sea, yo pienso que sí. Pero es que esto aparte lo dicen los secondistas. A lo que me he dicho, ¿cuál es tu nombre? Rafael. Rafael, lo que tú me has dicho de los interinos que se manifiestan en, entiendo que en Madrid, ¿no? Te refieres a Madrid, ¿no? En el interino de Madrid. Bueno, pues la reforma que dio parte del Partido Popular en su gobierno no ha sido de echar a los interinos a la calle. Rafael, lo que se ha pretendido es que los interinos trabajen unas horas más en la escuela para ayudar a esas familias también, como hemos dicho antes, que están pasando necesidades y que tienen que trabajar. Por ejemplo, lo que necesiten unas horas más, es decir, dar más formación y más futuro a los jóvenes. Es lo que ha hecho el Partido Popular. El hecho es que en Galicia las manifestaciones han tenido poca o nula interrupción, incluso hasta mediática. En Madrid hay una interrupción mediática, por lo que ya cada uno queda pensar, por lo que yo sé por lo que tiene la interrupción mediática, pero por lo que una mayoría habrían ido a dar servicio y la mayoría de los profesores estaban de acuerdo, algunos no, como lo digo, como todas las reformas, pero la mayoría estaban de acuerdo en que se hacía ese esfuerzo y que trabajaban y que iban a dar esas dos horas de más. No todos los profesores, pero algunas materias importantes, no todos los profesores. La diferencia, por ejemplo, en el sistema educativo, como he dicho antes, está en los números. Entre Madrid, Andalucía y otras comunidades. No vamos a entrar en partida de esos, están los números. Yo creo que esa es la clave. Han traído compañeros, hay muchos integrinos de Andalucía que han aprobado sus oposiciones. En Madrid, por lo menos, van a trabajar dos horas más, pero los que en Andalucía, los que han aprobado, ni trabajan, porque no los llaman. Y han aprobado sus oposiciones, han pagado sus tasas y están ahí esperando años, años y años y años que los llamen. Las bajas en Madrid, incluso esos propios integrinos lo decían, que se cubrían. En Andalucía te puedes esperar un mes y medio, un trimestre o dos trimestres, a que venga el profesor de religión, educación física o de ciencias naturales, que ha faltado, porque no se cubre la baja. O sea, que eso ocurre. Al final, la silla de las mesas, la verdad que no estaba en el ocorrido. Y al final, que no cumpla la silla de las mesas, ha tenido que dirigir, no se ha tenido que ir. Es decir, que eso ha ocurrido. En cuanto al hospital, ese señor, no lo han operado muy mal por parte del facultativo, el directivo, o el que haya hecho eso, de no operarlo porque no haya cincado. Muy mal, no, tiene que estar echado convenientemente ya. Pero me extraña que haya sido por falta de cien camas, porque en todos los hospitales, cien quirófanos. En todos los hospitales, faltan quirófanos en camas. Y también, en mi modo, creo que sí, como diré, salió de Galicia, salió de Cataluña y salió de Andalucía. Es que en los hospitales Macarena también faltan camas y faltan quirófanos, por como está la situación y el derroche que ha habido en los últimos años, gobernando muchas comunidades, quien los ha gobernado. En que se han construido hospitales, se han revertido hospitales, se han servido servicios como se han dado, pero ha habido ese derroche y ese descontrol. Ni más, si eso ocurre y el señor este premarcado y no se ha hablado ni más, pues la dirección o el documento que haya hecho eso de no hacerlo. Solo un segundo. Y lo de lo que yo comentaba. Me llama la atención, tal vez, como que si tu fuese una conspiración con la esperanza de irte que solo un medio de comunicación la colaboración de la data no era muy bueno. Yo creo que, teóricamente, esto tiene un silo de comunicación madrileña. No, los votos de Madrid, que los votos también. Lógicamente, yo creo que al final, cuando se demuestra valería con comiso, se hace a través de la inversión, a través de los presupuestos. En los últimos años, una reducción de un 7% en el gasto de la educación, en la inversión de la educación de la Comunidad de Madrid. Eso claramente no va a costar por la educación pública y en la edad. Eso claramente, como decía antes, es el modelo de educación que tiene el Partido Popular que tiene la camisa, aunque se aumenten gastos en el reposo, como puede ser el de Madrid, como puede ser los elementos de propaganda que tenga la Comunidad de Madrid. La siguiente pregunta, creo que le da para allá arriba. Hola. Mi pregunta va para el representante socialista que ha dicho sexualmente que en materia de educación no vamos a permitir injerencias de nadie. No sé yo si eso le parece ser un ejemplo de democracia. Bueno. Y luego la pregunta, sí, es que usted ha criticado el modelo de educación de Madrid, el de Navarra, el de Murcia, y la pregunta es, ¿ustedes, los socialistas, han estado gobernando Andalucía? Yo decía. Luego, en política de educación en Andalucía, solo vosotros es lo responsable. Entonces, ¿a quién achaca los datos del informe PISA? ¿De quién es la culpa? O, si vosotros sois capaces ahora de cambiarlo, ¿por qué no lo habéis hecho antes? Gracias. En cuanto a educación, lo que me gustaría es que no vamos a permitir la interencia de nadie, que no vamos a permitir que el dinero del capital, que estamos utilizando, que hay de nuevo modalidad de gestión de los públicos, que esa libre circulación de los mercados entre en lo que tiene que ser un sistema de educación pública. Eso es algo que estamos convencidos y que así no vamos a ahorrar el esfuerzo para que siga siendo así. Lógicamente, la situación de Andalucía tiene unos datos los cuales tenemos que afrontar, los cuales tenemos que ver, claro, lo tenemos que hacer. Lógicamente, y yo creo que estaremos de acuerdo, un niño andaluz de un colegio público no se dura peor que un niño de otra comunidad autónoma y que eso, a pesar de los años... A pesar de los años... También lo creo que engaña que hoy en el Parlamento engaña. A pesar de los años antes, digamos, que históricamente estamos a recuperar los andaluzes, eso es algo que está a la orden del día y estamos a la vanguardia en muchos avances mínimas de la educación. El tema de la Escuela 2.0, el tema de la Meduca 3 con la escolarización de los niños de 0 a 3 años... En definitiva, hay muchas cosas. La relatividad de los libros de texto, que fue la primera medida que decidió el gobierno de la Iglesia cuando volvió a entrar la derecha en Galicia. Por lo tanto, en cuanto me refería a la injerencia, es lógicamente que nosotros tenemos que garantizar y creo que desde un punto de vista de la izquierda tiene que ser así, que tenemos que garantizar que el Estado es capaz de soportar por sus propios medios, lo tenemos que hacer entre todos, que todas aquellas personas puedan acceder a una educación de calidad, independientemente de cuáles sean los recursos económicos o la renta de sus familias. Y eso es simplemente lo que me refería con el que va a la injerencia. Bueno, y para avanzar, el discurso del retraso histórico, ¿cuántos años lo vais a mantener? Es decir, si llevárais cuatro años gobernando, yo lo entendería, ¿no? El retraso histórico de Andalucía está muy bien, pero es que lleváis ya muchas legislaturas, ¿cuándo vais a superar ese retraso histórico? Eso es lo que yo quiero saber. Pero no hay ningún tipo de excusa, yo creo que es una realidad. O sea, lógicamente, los años de democracia han tenido, hay comunidades que han tenido que recorrer un recorrido y hay otras comunidades que han tenido que recorrer, desgraciadamente, otros mucho más complicados y mucho más duros. Eso es a lo que me refería, lógicamente, eso no es una excusa, lo que estoy diciendo. Son datos que tenemos que mejorar y que tenemos que poner todo el empeño así. Y ese empeño solo se hace con más inversión en educación, no con menos, pero con el Partido Popular. Yo no voy a entrar en un debate, pero la verdad es que, Ale, la verdad es que, Chipi, aclaró la cosita. Tú me dices a mí los colegios 2.0, pero si es que ahí atrás tenemos un colegio que está muy distinto que yo llevo, que es el Maestro de Álvarez, que es que no tiene el voltaje suficiente, no tiene el voltaje suficiente para que las pantallas electrónicas los ordenadores los chiquillos, los enchufes, es que tiene que hacer inversión en el ayuntamiento que no le corresponde el ayuntamiento para que las pantallas digitales de los dos puntos sean del... El voltaje de él, pero vamos, hay otras cosas más. Así que, ¿para qué no quita la electrónica si el profesor de Educación Física no viene en cuatro meses? Es asurdo. Es asurdo, ¿no? Tratando de que ya la gente sepa que el equipamiento del... que el equipamiento del... Bueno, el conjunto pertenente a la... Bueno, de todo, muchas gracias, porque nos parece una iniciativa muy interesante y que hay una pluralidad en la mesa y que a partir de un proyecto como uno que ha entrado nuevo, que te felicito por estar aquí. Y bueno, yo me quedé aquí un poco más divertida porque me parece cuanto menos sorprendente que me pongas de ejemplo a una comunidad autónoma como Madrid, en la que te digo, yo también me voy a los datos, el 40%, o sea, no llega al 40% de la educación de Madrid es privada, o sea, es privada, y nosotros llegamos un 80% en Andalucía. Dime tú si esos datos también nos lo habéis inventado nosotros. Por otra parte, quería destacar que medidas de conciliación de la vida de la familia, que se está hablando muy poco, que me parece muy importante con el tema de la mujer en el mundo laboral. En la provincia de Sevilla, 46.000 comedores, el 90%, públicos, gratis, para que las madres puedan dejar de dominar el colegio y los puedan recoger para dar. Te puedo decir que sí. Te puedo decir que sí. Y luego a mí me gustaría también hacer una pregunta, porque la gente que nos hemos leído un poco perecima es el perro de la lectora que os lleváis vosotros, me gustaría... Teníamos uno entonces, nos decían que no teníamos, tenemos un programa. Bueno, lo que le llamáis, lo que vamos a poner entre comillas, lo que vamos a poner entre comillas. Y bueno, te tengo la palabra, que si podría terminarme, permíteme, gracias. Bueno, me gustaría hacer una pregunta. Cuando os referís con el tema de liberalizaciones, que hemos entendido mucha gente que va por el tema de privatizaciones, lo que pasa es que es muy guay, muy moderno con el liberalizaciones. También otro concepto que introducimos en los operadores, entendemos que el privado está ahí deseando desde siempre vivir aquí esa red, que eso no es nada nuevo, ya lo veremos, pero en esa parte de la propuesta vuestra han inventido eso. Yo creo que la gente que está aquí lo tiene que saber. Y bueno, me parece que otra palabra no define mejor vuestro programa de lectora, que es mi igualdad. Y eso es un sencillo de ver en el país. Lo que te ha dicho de los colegios. Ha dicho el 40% público del 80, o como ha dicho, que no me ha dado la verdad. Por ley, por ley, por ley no puede haber menos del 50 público, por tanto eso es imposible. Lo que ha dicho de los colegios. Ha dicho el 40%, como tú ha dicho, el 40%. La diferencia entre los políticos públicos y los políticos privados y los políticos en Madrid son privados y el pueblo privado es concertado, la diferencia entre el privado, puede tener normas de acceso, es decir, cualquier niño, cualquier pueblo, cualquier país, no puede tener normas de acceso, y el concertado da libertad de acceso a todos los ciudadanos. Lo que ha ocurrido en Madrid, y lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas, también venían a ocurrir en otras comunidades autónomas antes, también son delitos, pero bueno, Madrid no reformó, porque yo creo que no iba a seguir, 6 millones de maireños no son tontos, pero yo, 6 millones de maireños no son tontos, 6 millones de maireños no son tontos, 6 millones de maireños no son tontos, menos de un millón vota el partido de seguridad, toma vota, por tanto creo que no son tontos, pero bueno, lo que ocurre en Madrid, la diferencia es que los colegios concertados, los colegios concertados, están financiados junto con el partido privado, los colegios concertados, los colegios concertados, sin costarles nada, una cota mínima, que es lo que pagan los padres, ¿vale?, de 30 a 40 segundos precios, eso es la educación, ¿vale?, eso es cuanto, pero los colegios son públicos, todo el mundo puede hacer en los colegios, que ya paga 30 euros, porque subimos estudios al colegio, Juanito Pérez, pues se da responsabilidad por la libertad del padre, o sea, también la educación pública, que se da, gracias a Dios, ¿vale?, y los colegios públicos, todos, todos los colegios públicos, ya son todos, y los concertados, incluso todos, bilingües, en la UCI también nos quedan muchos, eso es lo que hay que decirlo. En cuanto a la otra pregunta de la conciliación familiar, los comedores sociales, todos no son gratuitos, están mal informados, ¿vale?, todos no son gratuitos, letra de la delegación provincial de educación, ¿vale?, porque todos los colegios no son gratuitos, los comedores sociales tienen un coste para los padres, según la renta del padre tiene un coste económico, ¿vale?, es decir, si el padre, tan seguro como tú, es que te vamos a ir a la educación provincial, tenemos aquí atrás tres colegios precisamente que tienen comedores sociales, el maestro Isabel Álvarez, el nuevo truza, ¿no?, es que yo no estoy hablando de comedores sociales, ¿está hablando? De comedores escolares, perdón, de comedores escolares, vos me equivocamos, ¿no?, los comedores escolares, los papás que trae, el maestro Isabel Álvarez está aquí atrás, la que de nuevo truza, los niños pagan 15 euros por comer, 15 euros por comer, diario, ¿vale?, se puede dar con la categoría, con la economía del padre, según es lo que pagan, o sea, según los estudios sociales, o sea, la renta básica, la renta es per cápita, se lleva a delegación, lo estudian, y eso es lo que deciden. Comedores escolares, comedores gratuitos, para los padres o las madres que están muy necesitados y que no pueden parar, pero el resto no son gratuitos, ¿vale?, en ninguna comunidad de hoy son gratuitos, porque es un coste que no pueden sufrir, es decir, no hay ningún comedor gratuito, a menos que no existen, eso se ocurre en toda España, es decir, para que no existen, se les paga al niño o comida, pero en los 90, en el 100% como te has dicho, no hay ningún comedor gratuito, eso es así, vamos, o tú quieras, hagamos una introducción y te lo deciden, que eso es así, si no te va a un colegio, todavía los profesores. Después has dicho el tema de la redacción de Renfe, por lo menos reconoció que tenemos un programa, que la gente del PSOE tiene un programa, tenemos un programa ambigüeno, aquí están, son 400 páginas, yo te lo dejo ahora, te lo dejo esta noche si quieres, y tú te quedas con la ambigüedad del PP del Partido Popular, ¿vale?, aquí está el programa de la emplea, lo que hay que hacer es confianza, me parece una cosa que... Confianza, no, confianza, hombre, claro, ¿sabes por qué? ¿sabes por qué hay que hacer confianza? Mira, porque, por ejemplo, un ejemplo, y aquí hacemos un debate, no ha habido, y eso tú quieres, llamamos al señor que le tomó el teléfono, ¿vale?, el que va a poner IKEA en Sevilla, que se va a poner en diciembre, va a empezar a hacerse la obra de IKEA en Sevilla, por ejemplo, por ejemplo, pues el señor sueco me ha dicho que no ha pasado, por más penudia, y por más, no te voy a contar lo que contaban, que cuando había un marco, cuando había abrido un alcalde del Partido Socialista, eso es confianza, y si un inversor que viene invertido, casi 6 millones de euros, a poner motivación a raíz en un terreno de Sevilla, a generar 300, 400, 500 empleos, eso ha dado confianza plena de facilitarle la incorporación, eso, pues vamos al hotel, si quiere, en el centro, que hay un señor, que ya va a poner un hotel en el centro, la casa de la manera, que ha tenido que irse, porque en 8 años el alcalde del Partido Socialista no lo ha recibido, ni ha dado licencia para el terreno de utilidad, generar 70 empleos de Sevilla, eso es la confianza, es decir, que si mañana quiere venir IKEA a Sevilla, dentro de la legalidad se le facilite el poner un centro comercial, que si mañana quiere venir aquí, hey, le canotamos a aplicar 400 fábricas, se le facilite, que no se le pongan impedimentos a las fábricas, a los sectores industriales, para que queden, eso, y generar confianza también significa reforma en ti, que desde hoy a mañana no digan bien, que es lo que ha pasado en los últimos años, en 8 años, en los zapateros, es que se decía una cosa, y en los 3 días se decía una cosa, y en los 3 días se decía una cosa, y en la comunidad económica europea decía una cosa, cuando venía aquí decía la diferencia, es decir, ningún inversor extranjero quería invertir en España porque no se fiaba del gobierno que teníamos, esa es la confianza, generar confianza y estabilidad, el Estado no tiene que generar empleo, es decir, el presidente de gobierno, pero el Estado no es el que entre, es igual que entre, no es el que tiene que generar los empleos, tiene que generar los empresarios, los inversores, lo que tienen las empresas, y para que vengan un inversor, el inversor extranjero hay que generar confianza, estabilidad económica, social, infraestructura, todo, para que estén en su empresa, y eso es lo que nos ha ocurrido en los últimos 8 años, porque nadie confía en España a día de hoy. Hola, lo primero me parece muy interesante, no, que estén aquí gente joven en la mesa, supuestamente, bueno, quiero ser interesados por la política, y lo mío es una reflexión hacia los representantes del Partido Socialista, que es la siguiente, nosotros somos jóvenes, ¿no?, y yo creo que lo bueno de los jóvenes es que aprendemos de los errores de los demás, si los representantes jueñones del Partido Socialista no son capaces de afrontar las innovaciones de sus superiores, ¿qué va a ser del futuro nuestro?, ¿qué va a ser?, ¿vamos a estar 40 años más como nuestro hasta ahora?, ¿cuando el PP o el partido que sea gobierno en Andalucía tendrá la culpa de estos 40 años de gobierno socialista, el PP, UPyD o Ejército Unida o cualquier otro partido? ¿en algún momento el PSOE, tanto a nivel superior como más inferior, va a aceptar los errores? ¿o vamos a seguir echando balones fuera?, ¿valones fuera?, y mientras Andalucía, que es la comunidad autónoma más grande de España, es la última de los años, y creo que ya basta de que no estamos en el pelo, y vamos a hacer algo, yo no estoy en contra, para nada, de ningún partido político, si estoy en contra, de que nos creamos que las cosas están bien hechas, cuando no, porque lo primero es la autónoma, y que cae a partir de ahí, crece en mí. Bueno, muchas gracias, sí, sí, muy breve, simplemente, como era muy divertida a mí, muchas gracias por el consejo, pero es algo que ya tengo, o sea, la comunidad socialista en México. Muchas gracias, muchas gracias por el consejo, y desde luego hago autocrítica, no solo de los jóvenes socialistas, también de mi atención personal, y quiero ver mi compañero igualmente, así que muchas gracias, pero de verdad que no lo tengo. Gracias por la atención, que ya está, ya, claro. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gonzalo, llevo aquí casi dos horas, y lo único que me merece la pena, simplemente lo llevo al discurso de esta chava. Hola. Bueno, me voy a centrar en un instituto de Sevilla, que no me interesa, la verdad, ya no me localizo, pero no me importa. la Política de Unidas donde la Fundación de Sevilla funcionó bien a mí no me gusta hacerle en el agua caída pero eso es sorprendente es que yo no yo que pertenezco a la situación cultural alemán a la situación cultural y a la observatura yo pienso que se le preguiara una mena que a la gente se sabe supuestamente un deba llegar a cubo como no le importa si me pongo más el microfono porque no sé que usted yo pertenezco a la situación cultural alemán y ustedes prefiereron lo que me gustaría dressing de posao donde había aponentes de la coronación de Ribero Tarabino no sé si usted sabrá quién es pero el pacista de Ribero Tarabino tiene nada si te워e a tu biología sobre el trascendudo y bueno Y eso, en definitiva, tengo que comandar desde una postura ideológica muy egoísta. Siempre llenamos, pero vamos a ver, en general los caídos, y no lo voy a decir yo. Un breve momento. Luego, al miembro del Partido Popular, que es verdad, que no hay dinero para... O sea, que los políticos no tienen mucha cultura, pero ustedes han dedicado 300.000 euros, creo que son, a poner macetitas en el centro, y 8.000 euros a los colegios. ¿Qué es cierto? ¿Qué es verdad que ese dinero? Se lo dejo el Partido Socialista, en la teoría de literatura. Pero bueno, una cosa es una y otra es otra. Yo soy partidario de que el centro esté bien, de que esté bonito, de que para ver que los políticos vengan, lo vean. Pero bueno, vamos a saber tomar las cosas. Mira, y por supuesto que el tema de tirar la televisión... Miren Chelo, porque... Muchos de ganas. Muchos de ganas, lo de la televisión pública, o mucho de millones de euros de... Se han gastado... Es que es muy fuerte. Se han gastado, en... Creo que son dos años, el presupuesto de diez. De diez años. Yo creo que, sinceramente, yo apuesto por una televisión pública, pero si no, se debe de plantear si se acaban de decidir si no. Más nada por la necesidad de cada uno de ellos. Y bueno, y al representante del Partido Socialista, esto a nivel Andaluz, no ya simplemente a nivel de Sevilla, me gustaría, simple y llanamente, que explicar aquí a todos los alumnos, sí, qué es una es. Simple y llanamente. Muchas gracias. 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 No podemos para lo mismo. Verá... No quiero contestar, pero bueno, que no queda claro. Que, primero, yo soy confiatoriano de la Ayuntamiento de Uruguay, pero bueno, me tengo de sentir a representar a Izquierda Unida, y hacer por las críticas y defiendo la posición de mi partido en todo el Estado de 어�uelas. A partir de ahí, volvemos a hablar de la Fundación de Sevilla, que no creo que sea el lugar ni creo que sea el momento porque estamos a seis días en las elecciones generales y creo que hay que hablar de propuestas lo dicho que parecía el adjetivo que has utilizado te parecía presentable todas las intervenciones que hemos tenido aquí pero aquí lo que se habla son de propuestas para el futuro que vuelves a hacer un análisis de la elección municipal a partir de ahí nosotros en el ayuntamiento de Sevilla vuelves a hablar de la fundación de Sevilla vuelves a hablar del CAO de la fundación de Sevilla pero no hablas por ejemplo de la gestión que ha existido unidad en la empresa pública de vivienda nosotros en cuatro años en el ayuntamiento de Sevilla hemos creado ocho mil viviendas de VTB en cuatro años la empresa pública de Sevilla tiene más de treinta años o tantos años de existencia en los otros veintitantos años que no se han gestionado por la izquierda de vivienda se han creado 732 viviendas de VTB nosotros hemos creado más de siete mil y pico de viviendas de diferencia en solamente cuatro años de gestión eso es gestión de una empresa pública también y no se es creable nosotros hemos gestionado a través de la delegación de deporte el Instituto Municipal de Deporte nosotros la gestión que se ha hecho en Sevilla la delegación de deporte el que sea de Sevilla lo puede conocer los periodos deportivos del IMD el ESP artificial vamos a gobernar llegamos con los votos de los nuestros con los votos de nuestra gente evidentemente somos concejales somos alcaldes para todo el pueblo para todo el mundo pero llegamos con los votos de los nuestros y cuando la derecha gobierna gobierna para los suyos porque cuando los zapateros gobiernan y el Partido Popular gobierna se reúne bueno se reúne se reúne con los bancos y después de pedir a los votos de los trabajadores se reúne con los bancos por lo tanto nosotros cuando gobernamos gobernamos para los trabajadores de trabajo que son los que han sido favorecidos en la ciudadanía porque no sepan tendrán que actuar como gobierno del Partido Popular estoy respondiendo y en el caso de Agustín de Fochá pues a la gobierno del Partido Popular si quiere venir a hacer un acto si quiere hacer un acto de novedad Agustín de Fochá que se haga con gobierno de Izquierda Unida el fascismo no tiene que haber en esa parte vamos a intentar faltar ya pocos minutos porque ahora muy bien entonces tenemos que salir aquí entonces vamos a agregar una pregunta una pregunta por aquí por aquí y otro para el fondo porque ya más no más vamos a empezar por aquí hola, buenas bueno, quien haya seguido un poquillo los miércoles en el Congreso ahora que son las elecciones generales mi pregunta es para los dos representantes de la marca PSOE-PP si me podréis decir entre los dos tres semejanzas y tres diferencias entre ambos canciones bueno, luego puede venir a decir el juego de que son muy parecidos de que no hay diferencias puede ser puede ser creo que no puede ser la diferencia pero la diferencia yo creo que bueno yo te voy a decir diferencias de gobierno ¿vale? diferencias de... no, de gobierno en el Congreso remítete al presente en el Congreso los miércoles se vota lo mismo por ambos partidos dime tres semejanzas y tres diferencias hombre, eso todo lo mismo tú lo has dicho entonces no hay diferencia a lo mejor que al partido socialista le interesa mucho el modelo del partido popular porque yo creo que a lo mejor no nos interesa nada el modelo del partido socialista porque no lo llevamos a cabo porque ya más el modelo del partido socialista nunca en ninguna comunidad pues ya lo ha dicho a la Leandro de que somos el diablo con parte con el pueblo tanto no llevamos nunca el modelo del partido socialista al gobierno es buen negocio diferencial llevamos nuestro modelo y ellos se copian entonces puede ser ese yo te digo que la diferencia de las hay a lo mejor ellos se copian de nuestro modelo diferencia bueno pues la diferencia cuando tuvimos un gobierno en el año 96 vimos lo que había desde el 80 al 96 o desde el 96 al 2004 yo creo que quedó claro en el partido popular para digo para más ahora cada uno que diga lo que hicimos más que lo dirá Alejandro pero creo que quedó ahí en el partido popular y la diferencia del 2004 al 2011 que es ahora del partido socialista de gobierno yo creo que las diferencias están claras y los partidos también se los quieren yo digo que mi modelo no se va a dejar en el partido socialista la siguiente las tres semejanza y las tres diferencias no eres capaz de decírmelo mira el modelo económico es totalmente diferente del partido popular te lo puedo decir el modelo económico yo creo que es diferente el modelo social creo que también es totalmente diferente del partido popular del partido socialista en políticas socialistas es totalmente diferente nosotros creemos en una política social diferente del partido socialista no creemos en esa política tengo una política negativa por ejemplo es totalmente diferente porque la diferencia como él decía de meter por ejemplo la cifra la ciudadanía o controlar lo que se hace los colegios por parte de los profesores o que los padres están a que no se deben de limitar los padres de la elección eso creo que es diferente el modelo económico ya un médico aquí de diferencia yo también creo que es diferente entre el partido popular y eres capaz de decirme semejanza semejanza entre el partido popular socialista a mi interior creo que pocas al tuyo seguro que tengo muchas pero al mí yo creo que pocas ninguna creo ninguna ¿preforma la contribución? ¿el qué? ¿preforma la contribución por ejemplo? hay difícil acuerdo rápidamente el catado banco también no sé que si no el dinero de los papás no se lo doy yo el dinero de los papás no se lo doy yo el dinero de los papás no se lo doy yo nosotros no pusimos el dinero de los papás no 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 hicimos otro modelo diferente hicimos otro modelo diferente no la abstención la abstención votaste en el congreso que tenemos memoria los ciudadanos un segundo ahora vamos a ir al debate de los que estamos porque Manu me quiero preguntar a la ley que me quiero preguntar a la ley que me presenta del partido socialista una pregunta por aquí una final ya del fondo y ya empezamos con lo que en principio de que cada representante en dos minutos hacía una leve un leve resumen que provincia mucho por su parte de los papás yo creo que diferencia muchísima te fijas en estos dos tres hitos concretos a lo que te referías pero diferencia muchísima la diferencia por supuesto en la inversión en los presupuestos han sido los presupuestos del partido popular cuando lo verdadero han sido los presupuestos socialistas otra diferencia es totalmente clara la empresa de las libertades de las gran libertades en PP que lo puse antes de ejemplo de la norma homosexual no solo lo ocupa en contra sino además lo tiene recubrido y una que me parece más importante es la responsabilidad como hemos visto cómo ha actuado el PP en estas circunstancias de crisis en esta situación de crisis en esta última legislatura y cómo ha actuado el PSOE en circunstancias adversas en el hilo económico cuando gobernaba el Partido Popular o cuando gobernaba también la Unión de Centro Democrática por lo tanto esas tres diferencias a grandes rasgos y después una cosa que también parece importante y semejanza está haciéndole un guillo una cosa muy clara lo que hará los partidos políticos va a terminar con eso con eso me parece la mejor habilidad y lo que tenemos en común el Partido Popular y el Partido Popular que es fuerte la pregunta para ti ¿qué es lo que está aquí? Ay, bueno yo me quedo con el debate en la lucha contra el flaro fiscal en la aplicación de justicia de las administraciones públicas en el comento muy importante de los empresarios y emprendedores y añado otra cosa importante que quiero que no se han dicho propuestas centrales vinculantes o sea los programas centrales deberían quedar vinculantes aquí no van a hablar por hablar de las claves de las dientes ¿vale? ¿cuál es los productos? tampoco y la administración automática tanto de los productos como de los invitados y por supuesto un tope máximo en el periodo legislativo ¿vale? para evitar los ráneos de la empresa de la sociedad que llevamos a estar aquí en el canal de hoy ¿vale? Gracias 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 Sí, muy breve De la ¿cuál era una pregunta? Vamos No, bueno comparto contigo la reflexión que ya hemos establecido como hemos dicho públicamente que estaríamos dispuestos a hablarlo pero no me digas para que no tengamos 30 años de gobierno socialista si hay 30 años de gobierno socialista es porque los andaluces han ido 30 años a votar a los socialistas Dices que estás a favor de la elección pero la línea electoral también por eso y no gracias que no ya creo que también la hemos presentado al Congreso y terribles y terribles y terribles y terribles a los contras o imputados en vista afuera comparto la reflexión de verdad vosotros nos echáis ¿y la reforma electoral? La reforma de la ley electoral es algo que hemos comprometido políticamente en este proceso es algo que hemos comprometido políticamente pero luego porque luego la confiamos por lo que pedimos porque si la presentamos nosotros en el Congreso y la votáis en contra ¿por qué la lleváis a ver en el programa? ¿y estos 8 años? A mí me gustaría añadir también unas cosas sobre lo que has dicho el fraude fiscal conlleva el combate contra el fraude fiscal conlleva una profunda reforma y desde ECO también proponemos no solo quien pague más quien más tiene sino que pague más quien más contamina en cuanto a que los programas sean vinculantes es realmente necesario porque a la vista de los últimos años de democracia si leemos a lo mejor programas políticos si escuchamos los programas políticos con los ojos cerrados entendemos que vivimos en el estado más social del mundo después abrimos los ojos y nos damos cuenta de cuáles han sido las respuestas políticas en los últimos años concretamente sobre todo en los últimos dos o tres años y por último en el tema de la solución creo que es un tema gravísimo y que tiene que ver con el desprestigio actual de la democracia que no me están presentando en los últimos años que la democracia está desprestigiada en ese sentido una propuesta de ECO es que el partido también pague en los casos de corrupción muchas gracias una pregunta por aquí que va a ser la que quiera y la que va a dar una pregunta para la educación que va a dar todo el tiempo arriba y una otra y la que va a dar el micrófono que bueno vivimos durante mucho tiempo una crisis económica que se está que se ha achacado a la a la la acción de los 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 durante todo este tiempo desde el 2008 que me trae la crisis ustedes han calificado de miserable incompetente falta de patriotismo falta de responsabilidad a mi pregunta grande arrancamos a ustedes a la mayoría popular es que habrían hecho ustedes en el caso de haber terminado la crisis porque tenemos cuatro años de mucha crítica de la policial de la policial de la policial de la policial y mi pregunta es que habrían hecho ustedes para ahora que estamos al 17 de la elección presenten un programa que para mí no es un programa no es un programa porque si tienen un programa que se define sobre todo con lo que he dicho de alguna manera es lo principal yo no creo que tengan un programa y la verdad si ustedes piensan que lo tienen yo creo que el programa que tienen es para servir a los grupos de la crisis yo te voy a dar mi copia del programa para que tú vayas tengo un programa y que te da qué razón te hago una pregunta te da ley pero en la energía porque no sabes que hablamos de energía en cuanto a energía por ejemplo sabes de que hablaban creo que tienen un punto para que sea renovable y tal bueno veo que todos se notan leído un punto muy importante hablamos de que tiene la ley que está en la idea de empleo de energía veo que está pasando por el tus compañeros varias notas pero no tanto la nota está en el punto que no tanto la nota es una de todos los lados aquí con unas páginas ambigüedad no en el día te digo que vienen 15 páginas y que ambigüedad 15 páginas de energía ustedes dicen que su prioridad es el empleo no la energía perdón que eso dicen que ustedes dicen que su prioridad es el empleo si se el empleo vale dime una medida si tú has leído la parte no no pero tú dices que tengo programa tú has leído el programa y tiene una medida de empleo que lleve pues están ambigüedad dime algo esa es la ley de empleo por ejemplo decía general confianza no general confianza eso es el preámbulo hemos hablado aquí viene mira impulsar medidas impulsaremos una nueva ley para que los emprendedores que forzcan necesidades empresariales y necesidades de actividad de cliente autónomo aprobaremos un apoyo fiscal con un importe de 3.000 euros modificaremos normativa europea en el régimen del IVA para que el director de município no tenga que pagar el impuesto articularemos el mecanismo o sea vienen 14 si son medidas son medidas pero bueno y yo te lo digo para que tú sean ambigüedad 3.00 de noche 3.00 de noche aquí realmente no viene te lo puede leer te lo puede leer toda la noche y vea que no hayan visto yo el mío lo he visto el que no ha visto ese partido todavía todavía no lo he visto lo que tú has dicho de la crisis mira la crisis mundial como hemos dicho que todos la crisis mundial la crisis mundial ¿qué qué? ahora es mundial ¿qué? ¿qué? yo siempre he dicho yo siempre he dicho que la crisis mundial pero bueno es mundial pero es lo diferente yo quiero callarse y de al lado aquí la obra es un problema nervioso ya quedamos solamente muy en posibilidad la crisis es mundial pero la diferencia es que mira Francia Alemania Inglaterra Surgecia Finlandia Noruega Dinamarca Bélgica todos esos países las que se han afrontado sin ningún problema es que afirmar que solamente Portugal España Grecia Italia son los que más están diciendo lo que yo haría lo que yo haría por ejemplo es hacer reformas que es lo que hicimos en el 2016 reformas fiscales reformas laborales reformas en contundencia como ha dicho la Unión Europea lo que no haría gastarme por ejemplo 8.000 euros en poner un cartel de economía sostenible de Plan E para poner una farola de 2.000 euros eso es lo que no haría que me gastamos en el cartel que anuncia el plan Zapatero de 8.000 euros que por una farola en un pueblo que es 2.000 euros y que ha generado un buen trabajo eso es lo que no haría hemos desperdiciado dinero público muchísimo en los últimos 8 años Zapatero en la inversión pública sobre todo muchísimo dinero porque hemos hecho obras mínimas una farola de 2.000 euros y no hemos gastado un cartelito para que ponga Plan Economía Sostenible de Zapatero lo que yo no haría y lo que sí haría es una reforma laboral incontundente lo que yo no haría es volver a que los jóvenes cuando ellos hacen un trabajo tengamos barra libre en los contratos precarios ¿saben lo que ha hecho la última reforma si Rubalcaba tenía o tiene yo no digo que la tenga pero no la hombre la tiene la forma la página de empleo con el Mochor yo no la he podido decir se la hemos guardado el Mochor tengo mucho la reforma y eso es como si el niño me dice al Raúl yo tengo la forma y no la he dicho oye poco es que es buena que no se le va a la persona un segundo y en cuanto a la reforma a mí lo que me duele de verdad como joven si me quedan los míos yo no me lo lo feria yo totalmente coa dicho lejando perito ya que se ha caldo el tema de la matrimonio homosexual que es para el bravete que es muy importante para mi también es muy importante yo estoy en contra de eso que se ha sido jurisdiccional yo lo digo que partido boca llega Por tanto, no tengo ningún problema en decirlo. Lo que me parece ver al contrario es que Alejandro, siendo joven, tenga que defender una reforma laboral que a los gobiernos perjudica. Porque lo que ha hecho el proteccionista en las últimas semanas es dar barra libre a los conceptos precarios. Ya no hay tonotofía ni indefinida, ya es barra libre a la precariedad, ya temporalidad. Por tanto, eso es lo que yo no haría. Haría reformas culturales grandes en el país. Yo vuelvo a incluir en la idea de democracia. Que creo que sigue estando expliqueada. No es el tema de cómo hubiera afrontado la crisis el Partido Popular. ¿Por qué no la ha afrontado de manera leal en la oposición? Porque en la oposición también se hace política. No soy yo quien defiende la política socialista de los últimos años, pero desde luego hablar de que Rubalcávara tiene un plan maestro que antes se ha ocultado. Ahora quiero ver yo cuál es el plan maestro de Rajoy, porque en los últimos años tampoco lo hice. Por tanto, la democracia se hace en todos los ámbitos y también desde la oposición. Tiene la palabra el director. Hola, buenas tardes. En el primer lugar que quería dirigir a nuestros compañeros aquí de la izquierda, yo no soy nadie para dar lección en educación ninguna, yo soy el primer caso menor, pero considero que es precioso interrumpir la intervención de nuestro compañero Gonzalo. Aquí todos los ciudadanos que también debemos tratar, y por tanto, los tópicos antiguos de que si no es lo que se pasa, creo que lo deberíamos tener abarcado, porque eso no soluciona los problemas de nuestro país, y nos deberíamos unir todos para solucionar los problemas. Por otro lado, el representante del PP se me levantó. Yo me quería dirigir al PSOE, especialmente por eso. No sé si ella personalmente pronuncia al señor Marcaba, pero tiene una bola más. Claro, de repente, eso es lo que me da la idea para sacar por la crisis, o por el libro de la crisis, la que yo he acordado ahora, la llevaba la información con la comunicación, y la instituó con el país. En fin, en fin, gracias. Muchas gracias. Vamos muy breve. Yo no sé quién ha escuchado, por igual que había dicho, por ejemplo, que van a crear en un año 3 millones de empleos, como dijo que estaba con el Espón hace cosita de un mes. La iba a dicho, lógicamente, si te lo estamos defendiendo, es un momento muy complicado, una situación muy compleja, que requiere una serie de medidas, no una medida única. Es decir, si el botón de acabar con el parro y acabo, yo creo que ella lo hubiese hecho. Por lo tanto, fue una batería de medidas, una batería de medidas, para que ya no lo volteo, para la partida de la economía, pero, desde luego, ninguna fórmula mágica. Los que se han hecho fórmulas mágicas, los que sí se han comprometido, con cifras concretas, son los representantes del Partido Popular. Hace poco, su responsable máximo de campaña, Esteban González Pongo, dijo que, me parece que fue en el plazo de dos años, pero en la primera mitad de la legislatura, iban a crear 3 millones y medio de empleos. Por eso, no sé si no conocemos, yo creo que Rugalcábal lo conocemos, pero nosotros tampoco. El botón de acabar con el parro, y vamos a ver. Yo te digo una cosa, el botón no se dice que no tenemos la producción, pero en el 99 demostramos, en dos años creamos 5 millones de empleos, pero yo te siento que la misma forma. Gracias. Siguiendo con el representante del PSOE, ¿cómo es posible que estén en un contexto de esa puerta de fecho, donde algunos de los representantes de los partidos ya presentes han hecho posiciones iguales de euros a la competitividad de otras facultades como la Baja, que opinión le merece que haya ministros como Pequiño Blanco, ministro de Fomento del Cuatro Nueve de la Vida, o Sergio Corbacho, paradójicamente el ministro de Trabajo, que no poseen estudios superiores, cuando precisamente el programa de trabajo del PSOE ayuda a la calidad de la elección pública? Siguiendo la misma línea, ¿cómo concluye el modo de hacerse una ley de independencia que ha resultado inhabilitado en el proceso de fondo? ¿O una ley de igualdad que me enviaba? Pues ya me vas a un poco el micro, si me escucha muy... Para salir de aquí, si es mejor que haya paridad en un consejo de negociación de formar un elevado número de hombres y mujeres, o que sus puestos se supe en base a criterios de formación y méritos muy importantes de sexo. Y ya para concluir, ya para que deseamos que siendo el partido que comienza el PSOE, su representante sea el único de los seis hay ponentes que ha hecho referencia a políticas de la política de la vida, en concreto de la vida. ¿Tiene problema propio o está ensayando la labor de posesión, por si acaso? Sí, he escuchado regular, pero creo que me has preguntado por la ambigüedad del término equidad, ¿no? Bueno, puede parecer ambiguo, pero no lo es. Igual que puede parecer ambiguo el desarrollo sostenible, y tampoco lo es. En ECO defendemos el respeto por el medio ambiente y también por las personas. Y la equidad no consiste en otra cosa que defender la igualdad de todas las personas en derechos y en oportunidades. ¿Eso cómo se consigue fundamentalmente? Yo creo que es cómo se consigue democratizando el sistema, haciendo que la gente se sienta más involucrada dentro del sistema y dándole a la gente no solo votos, sino también más votos. Por otra parte, equidad puede parecer ambiguo porque es un término amplio. Yo creo que el sistema actual y el liberalismo concretamente es todo lo contrario a un sistema que promueva la equidad. Más que nada porque aquí tenemos una dura crisis. Pero es que si te vas a África hay gente, mucha, mucha, mucha gente que no come. Eso sí es de verdad crisis. Y nosotros sí podemos hacer algo por luchar contra esto. ¿Cómo? Pues a través de derechos, de la defensa de los derechos humanos o a través de ayudas económicas a esos países. Por tanto, equidad es trasladar la igualdad de oportunidades y de derechos a todo el mundo. Muchas gracias, Martín. Muy brevemente, muy, muy brevemente. Vamos, simplemente, a la unión para la dicha porque tenemos el morro de defender determinadas cosas y hacer alusión a la paridad o por qué me refería al programa político del PP. Muy claramente, el programa político del PP es un programa que se presenta a unas elecciones, un instituto para que se presenten a unas elecciones y que yo creo que nos han invitado aquí precisamente para que podamos hacer un contraste de las distintas elecciones y muy brevemente, no, pues tampoco fastidia la organización del debate. Hablabas de la paridad. Si es necesario que haya paridad en determinadas cuotas, por supuesto, por supuesto. Tenemos una situación de desigualdad tremenda y de discriminación hacia la mujer tremenda y esa discriminación la tenemos que solventar desde los gobiernos y así va a seguir siendo un compromiso de los gobiernos sostenidos. En primer lugar, pido perdón por mi charla de antes que seguramente se me entendió más bien poco o nada. Por tanto, os animo a leeros el programa de ECO que se basa en la equidad, la democracia, el desarrollo sostenible y la ecología. En segundo lugar, la apuesta por ECO no puede ser solo una apuesta por combatir el bipartidismo, sino, como he dicho, por dar salud a la democracia. Yo creo y este debate ha sido un ejemplo a pequeña escala de la actual situación española en la que nos importa más lo que hemos llevado haciendo durante los últimos incluso desde hace 40 años que lo que vamos a hacer y eso es preocupante. Por tanto, yo creo que dar salud a la democracia es que entre en fuerzas renovadoras y promover una democracia más plural. Fuera de ese sentido, desde ECO, lo que pretendemos también, como ya he reiterado varias veces, es trasladar la democracia a la calle, generar ciudadanía y que la gente, como ha dicho el compañero, elija, no solo elija, es también que piense, es también que promueva, que dé propuestas, que dé ideas y que en la medida de lo posible no se limite solo a votar o a elegir, sino a participar en todo lo que pueda, en cualquier aspecto, desde el económico hasta el social, hasta el educativo, darle voz al ciudadano. Y en la sociedad 4.0 creo que tenemos la capacidad plena para llevar a cabo eso. Muchas gracias, Germán. Carmen, ¿tú has otra palabra? Bueno, yo quería terminar haciendo una reflexión, y la reflexión la voy a hacer yo misma, porque yo creo que los que estamos en esta mesa deberíamos pedir también perdón como se ha dirigido a la otra parte. El debate al final ha sido un reflejo pero que por desgracia están fuertiendo la política en el chichado. Que PP y PSOE intentando ser hechas en cara lo que hacen bien o lo que hacen mal o quedaré por encima tuya cuanto más arcángico sea, en lugar de intentar resolver los problemas de los ciudadanos. Esa es mi pregunta. Lo que más me preocupa es que nos vamos a todos los negros para que esto es un debate de gente joven y en teoría acabamos de entrar en política y eso está de mal. Está de mal. Y en lugar de eso estamos aquí sentados, acabamos entrando en el mismo juego e incluso la gente, porque esta reflexión no ha sido de los políticos, porque tenemos que hacer muchísimas reflexiones, muchísimas reflexiones. Porque lo que no puede ser es que aquí nos comentamos todos, nos publicamos en nuestras propias cifras. y el partido es un espacio que puede hacer cosas bien y puede hacer cosas malas. Y las que estén mal, yo jamás o eso espero, voy a decir que están bien. Nunca. Nunca. Y en lugar de esto vuelta otra vez a lo mismo. Y somos jóvenes. Cuando llevemos un par de años eso va a ser como una especie de campeonato de juego es quién es más unidad y a ver quién levantaba la malita y quién pegaba mayor el puñito. Y eso no es la política. La política es otra cosa. La política es un servicio al ciudadano. Y así es como lo tenemos que percibir tanto los políticos como los que estáis en frente. Porque esto es un sistema que nos engloba a todos. Y los que estamos aquí estamos posiblemente que los que van a estar en el Parlamento lo están por el voto de todos y cada uno de los que estáis ahí. Ni más ni menos. Después qué malos son los políticos pero la gente vota. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar votar a mejores políticos. Y a políticos que estén dispuestos a cambiar un sistema que por lo visto a nadie nos gusta. Porque no nos gusta. Ni a los partidos mayoritarios ni a los minoritarios. A nadie nos gusta el sistema. Pero al final todo el mundo estamos con el sistema. Entonces, para finalizar yo lo único que pediría es que tuvieras en cuenta nuestra opción. Que la conocerais y que verais que es importante que Andalucía tenga voz en el Parlamento porque hay problemas por solucionar que sin que exista esa voz posiblemente no se solucione porque vamos a ver en el Parlamento pues exactamente lo mismo que tenemos aquí. Nada más. Muchas gracias. Bueno, yo voy a resumir en cuatro puntos ¿para qué votar a una progresión democrática? En primer lugar para que haya una ley electoral justa que no fomente mi partidismo y que no permita el auge de los partidos que no centran su voto en las provincias tipo nacionalista nacionalista para que haya una justicia independiente del poder judicial porque nosotros pensamos que a más democracia más diferencia de poder es ejecutivo, legislativo y judicial para que el Estado recupere competencias básicas como sanidad y como educación porque en España no hay un catálogo de prestaciones básicas en sanidad y esto lo repito no lo defendemos por un sentimiento españolista ni mucho menos sino simplemente para garantizar la igualdad que los ciudadanos vivan a la parte española que vivan y por último para que no decida los nacionalistas para que las propuestas y las políticas de Estado que nos concierren a todos no estén en manos de aquellos que no creen ni en el Estado ni en nada nosotros en definitiva somos un partido que está dispuesto a meterse en las reformas que pensamos que España necesita y bueno es que somos totalmente europeístas sin complejos y por lo tanto totalmente nos oponemos a posturas chauvinistas nacionalistas nacionalistas aldeanistas en fin de corto vuelo y bueno que sacralizan algo tan fortuito como lugar de nacimiento nosotros creemos que para llegar a esta Europa unida y fuerte no podemos ir con una España desunida y débil pero claro esto es independiendo solo la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos de España que vivan en la parte española que vivan a la lengua materna que abren o voten a la opción política que voten y para eso votarán a la opción política muchas gracias nosotros de izquierda unida representamos estas elecciones generales en un contexto amplio hemos conseguido converger en la política de una alternativa amplia de izquierda con dos organizaciones más en muchas comunidades de motor en muchas regiones que nos hace ser una alternativa real de la izquierda de la izquierda real de nuestro país en la campaña estamos hablando de nuestras propuestas estamos hablando de nuestro programa estamos dando a conocer nuestros candidatos por aquí por Sevilla al candidato señor presidente número uno al Congreso estamos diciendo que hay una salida social a la crisis por la izquierda que los trabajadores son las víctimas de la crisis que no podemos pagar la crisis que no la hemos causado que la crisis la tienen que pagar los bancos la tienen que pagar los mercados la tienen que pagar quien ha causado esta crisis y no la vamos a pagar los trabajadores y los trabajadores pero además en estas próximas elecciones del 20 de noviembre están huevos otras cosas y es la democracia que es la bien más importante estamos viendo en estos últimos días en los protocolos de todos los periódicos como el mercado los líderes europeos como el mercado y el señor la voy a la cabeza que son los dineros en la línea de combate cuando tienen que defender la capital se le echan la mano a la cabeza porque ingresa se va a hacer un referéndum el señor en el cuadrado que ayer parecía de izquierda cuando le hablan de referéndum ya coincide el público con Rajoy ya no están de izquierda porque no se puede poner en manos del pueblo las decisiones políticas y económicas de un país porque cuando la democracia coge fuerza quien se resiente son los mercados porque cuando es el pueblo y sois vosotros los que cogeis las decisiones políticas y económicas de un país a través de las turnas es el mercado y el capital quien se resiente y es los trabajadores y es el pueblo y son los ciudadanos quien dicen beneficios por lo tanto tenemos que decir claramente que el partido socialista y el partido popular es lo mismo que Rubacaba es responsable de la guerra y la que nos ha metido en todos estos años que es responsable de las reformas laborales que es responsable de los problemas de la ecoteca y que va a seguir siendo responsable de seguir a las elecciones y que la salida por la derecha no puede ser una solución por lo tanto tenemos que defender la democracia contra un mercado tenemos que defender la movilización contra la resignación tenemos que llenar los votos de 20 de noviembre del futuro tenemos que llenar los votos de democracia y tenemos que llenar los votos de rebeldía porque hay otras partes posibles existen otras medidas existen otros partidos y por la derecha no está la salida porque siempre ganan los mismos que han venido ganando en estos últimos años muchas gracias yo lo que os he pedido es que el domingo 20 de noviembre todos vayan a votar no se puede quedar en casa usted es lo que usted es la idea que trae que trae igual cada uno es libre de escoger su idea pero si hay que votar hay que participar yo creo que eso es lo más importante muchos de nuestros mayores otros de nuestros mayores lucharon por ese derecho y creo que los jóvenes deben ser responsables y si queremos cambiar las cosas lo que nos pueden quedar no es en casa en el recorrido por tanto sea la opción que sea yo recomiendo mi opción que sea la opción del Partido Popular pero sea la opción que sea que vaya a votar que el 20 de noviembre no se quede nadie en casa porque yo creo que es un día muy importante es un día en el que se deciden muchas cosas aunque parezca alejar los profesores de los diputados es más cercano de lo que nos creemos se deciden muchas más cosas de lo que nos creemos y muchas de las más cosas que nos intercreen en nuestra vida y se deciden lo que hemos hablado aquí en materia de empleo en materia de vivienda en materia de educación se deciden los precios de las universidades se deciden si podremos tener una vivienda o no se deciden si podremos tener un trabajo cuando acabemos la carrera y por tanto yo creo que es tan importante el hecho de que ese domingo aunque madruguemos por un domingo o si madruguéis todo el domingo por un domingo más pero que vayamos a votar yo recomiendo yo ciego la opción del Partido Popular que lo acabé de esperar y la recomiendo porque yo creo que nosotros no aunque no te estéis diciendo los partidos nuevos que se presentan porque al revés es bueno y así hay más amplio el abanico parlavestario pero yo creo que nosotros ya hemos demostrado que en el Partido Popular el Partido Popular no llega de nada de nuevo yo creo que el Partido Popular eso de que nos han demonizado nos parece que hoy lo he dicho antes en el 2016 lo he demostrado en el 2016 al 2004 pudimos errar y yo conozco los errores del Partido Popular pudimos errar a mi esposa y por supuesto no somos perfectos seguir generando pero creo que en el 2016 al 2004 se demostró lo que ha sido el Partido Popular en el Reino de España lo que generó en España y por lo tanto yo creo que la mayor confianza aunque a la palabra a la amiga no le gusta de confianza creo que es lo que puede generar la mayor riqueza en España y por lo tanto yo creo que esa es la mejor opción y que más confianza puede generar a la sociedad mayor Bueno, muchas gracias Sergio una vez más muchas gracias a todos por asistir muchas gracias por supuesto a los organizadores y a la Facultad de Derecho por acoger este acto por acoger un debate porque yo creo que en un día en un mes hemos podido establecer un poco las líneas básicas de actuación o de las predicciones electorales que tenemos o de las formaciones políticas y que después tenemos la posibilidad de conversar es lo que más suficiente nos han guiado o nos han preguntado yo como decía como decía al principio creo que es la idea básica de estas elecciones de unas elecciones en las que después de una crisis o en vez de una crisis mejor dicho que ha tenido por esta crisis generada por el capitalismo salvaje es más necesario que nunca que el Estado vuelva teniendo un protagonismo esencial un protagonismo que permita que aquellas personas que no tienen de todo puedan desarrollar la subida de unas condiciones de dignidad un Estado de bienestar que como decía se hace con inversión clara en educación por defender una educación pública y de calidad se hace con una inversión clara en sanidad por defender una sanidad pública y en condiciones de la educación